Pasen, por favor, están en su casa. Permiso. Adelante, adelante. Permiso. ¿Por dónde? Lucio. ¿Dónde? Por allá, mira, por la izquierda. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí de frente. ¿En este pasillo? Ok, yo voy. Bien, bien. Voy. Gracias. Bien, bien, bien. Ya llegamos. Paso, Lico. Ya llegamos. ¡Guau! Gracias, coach. De nada, princesa. ¿Y dónde está tu papá, Vale? No sé. ¿Dónde está Mar? ¿Ya le avisaste que salimos del hospital? Sí, mi cielo, ya le avisé. Pero le tuve que dejar recado porque entró el luisón. Ojalá venga para decirle que Mar me regaló un perrito. No, no fui yo, fue Lucio. Sí, fue Lucio. Pero tú. Sí, Lucio. Lucio. Pasen, por favor, están en su casa. Permiso. Adelante, adelante. Permiso. ¿Por dónde? Lucio. Paso, Lico. ¿Dónde es? Por allá. Mira, por la izquierda. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, de frente. ¿En este pasillo? Ok, yo voy. Bien, bien. Voy. Gracias. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ya llegamos. Paso, Lico. Ya llegamos. ¡Guau! Gracias, coach. De nada, princesa. ¿Y dónde está tu papá, Vale? No sé. ¿Dónde está Matt? ¿Ya le avisaste que salimos de los pocales? Sí, mi cielo, ya le avisé, pero le tuve que dejar recado porque entró el luzón. Ojalá venga para decirle que Matt me regaló un perrito. No, no fui yo, fue Lucio. Sí, fue Lucio. ¿Pero tú? Sí, Lucio. Lucio. Vamos, Lucio. ¿Ya? Sí, ya está. Bueno. ¿Puedo venir a visitarte otro día? Claro que sí, ¿verdad, mamá? Por supuesto, cuando quieras, Lucio. Ay, perdón, es mi celular, con permiso, ¿eh? Rin. No, perdón. Bueno, nosotros nos vamos. Besos. Mamá, te quiero mucho. Y yo a ti. Taco. Ya, despídete de Taco. Adiós, Matt. No, tú te vas conmigo y yo te espero. No. Sí, adiós. Mamá, ya, ¿cómo estás? Soy César. Hola, César. ¿Cómo te sientes, eh? Bien. Mejor. Es que hablé al hospital, pero me dijeron que ya no estaban. Sí, sí, acabamos de llegar. Valeria pasó muy buena noche y ya se siente mucho mejor. Qué bueno. Oye, pues, si estás llegando a tu casa, me imagino que tienes cosas que hacer. Entonces ya, te dejo. Nada más quería saber cómo estaban. Bueno, hablamos, ¿no? Claro que sí. Y mil gracias por llamar, ¿eh? Adiós. Le da a tu hermano para preguntar por Valeria. Sí. Sí, me doy cuenta que le preocupas mucho a César. Bueno, y a mi papá también. De hecho, te mandó saludar y quería llamarte, pero no pudo, por eso tuvo que ir de emergencia a Italia con mi hermana. ¿Y eso por qué? Porque, porque, porque Franco se le descompuso su corazón, su corazón. El marido de Juliana. Ay, ya, ya. Sí, pero, pero no te preocupes porque ya, ya se lo van a componer. Eso. Sí. Lo siento mucho y espero que todo salga bien. Sí, gracias. Sí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo, Lucio. Adiós, mamá de Valeria. Ay, adiós. Lucio, me dio mucho gusto conocerte. Y muchas gracias por regalarle a Valeria Taquito, ¿eh? Tato. Eres muy lindo. Tú también. Gracias. Bueno, nos vemos. Y muchas gracias por la alegría que le regalaron a mi hija con ese perrito. Sí. ¿Vamos? Vamos. Gracias. Adiós. Adiós, maestro. Sí. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vámonos. Max. Quédate, quédate, quédate. Sí. De nuevo, muchísimas gracias. No sabes el esfuerzo que tengo que hacer para no besarte de nuevo. Me hubiera encantado conocerte cuando eras soltera. Si hubiera sido así, nada me hubiera detenido hasta conquistarte. Hasta que te hubieras enamorado de mí. ¿Y aunque te fueras a casar? Ni eso. Hoy lo que realmente me detiene es que no tengo ninguna esperanza real contigo. Tú no sientes por mí lo que yo siento por ti. ¿Me puedo ir otra vez al cuarto de Vale? No. Nos vamos. Nos vamos ya. Bueno. Adiós, mamá de Vale. Adiós, Lucio. La cuidas mucho. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Vamos. Espera, vamos. Sí. Adiós. 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 Todo el tiempo. Sí, sí, vamos. Vamos. Adiós. Adiós. Vamos, Lucio. ¿Ya? Sí. Ya es tarde. Bueno. ¿Puedo venir a visitarte otro día? Claro que sí. ¿Verdad, mamá? Por supuesto, cuando quieras, Lucio. Ay, perdón. Es mi celular, con permiso, ¿eh? Rin. No, no. Bueno, nosotras nos vamos. Besos. Mamá, te quiero mucho. Y yo a ti. Taco. Ya, despídete de Taco. Adiós, Max. No, tú te vas conmigo y yo te espero. No. Sí. Adiós. Amaya, ¿cómo estás? Soy César. Hola, César. ¿Cómo te sientes, eh? Bien. Mejor. Es que hablé al hospital, pero me dijeron que ya no estaban. Sí, sí, acabamos de llegar. Valeria pasó muy buena noche y ya se siente mucho mejor. Qué bueno. Oye, pues, si estás llegando a tu casa, me imagino que tienes cosas que hacer. Entonces ya, te dejo. Nada más quería saber cómo estaban. Hablamos, ¿no? Claro que sí. Y mil gracias por llamar, ¿eh? Adiós. Le da a tu hermano para preguntar por Valeria. Sí. Y me doy cuenta que le preocupas mucho a César. Bueno, y a mi papá también. De hecho, te mandó saludar y quería llamarte, pero no pudo, pues, se tuvo que ir de emergencia a Italia con mi hermana. ¿Y eso por qué? Porque, porque Franco se le descompuso su corazón. Su corazón. El marido de Juliana. Ay, ya, ya. Sí, pero no te preocupes porque ya se lo van a componer. Eso. Sí. Lo siento mucho y espero que todo salga bien. Sí, gracias. Sí. Bueno, nosotros nos tenemos que ir despierta, Lucio. Adiós, mamá de Valeria. Ay, Dios, Lucio, me dio mucho gusto conocerte. Y muchas gracias por regalarle a Valeria a Taquito, ¿eh? Tato. Eres muy lindo. Tú también. Gracias. Bueno, nos vemos. Y muchas gracias por la alegría que le regalaron a mi hija con ese perrito. Sí. ¿Vamos? Vamos. Eso. Adiós. Adiós, Max. ¿Qué? Vámonos. 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 Max. Quédate, quédate, quédate. De nuevo, muchísimas gracias. No sabes el esfuerzo que tengo que hacer para no besarte de nuevo. Me hubiera encantado conocerte cuando eras soltera. Si hubiera sido así, nada me hubiera detenido hasta conquistarte. Hasta que te hubieras enamorado de mí. ¿Y aunque te toques a casar? Ni eso. Hoy lo que realmente me detiene es que no tengo ninguna esperanza real contigo. Porque tú no sientes por mí lo que yo siento por ti. ¿Me puedo ir otra vez al cuarto de Vale? No. Nos vamos. Nos vamos ya. Nos vamos. Bueno. Adiós, mamá de Vale. Adiós, Lucio. La cuidas mucho. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Vamos, espera, vamos, vamos. Sí. Adiós. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Adiós. Adiós.